Hola a todos, soy Pastora Galván Bailahora, pues mira para mí es una gran noticia de que esta maestra como es la gran Matilde Coraz tenga la línea de sus zapatos porque ha aportado mucho en el flamenco y para todas las bailahoras Un beso muy grande y ella se lo merece Querida Matilde, desde el Ballet Nacional de España quiero darte la enhorabuena y felicitarte por este merecidísimo homenaje Gracias por preservar la Escuela de Flamenco Sevillana Por tus manos han pasado grandes artistas que hoy en día están marcando el mundo del flamenco Y de manera muy personal quiero darte las gracias por mostrar siempre todo tu apoyo, tu interés y tu cariño hacia la danza española Enhorabuena Matilde, un abrazo muy fuerte Desde el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Luis Soler, profesorado, alumnado y AMPA queremos destacar el importante legado que nos has dejado y que ahora tenemos la responsabilidad de transmitir Por otro lado, agradecer tu compromiso por la danza, tu sabiduría compartida y el enorme respeto que siempre has demostrado por ella Te mandamos de corazón un enorme abrazo y un fuerte beso ¡Vamos allá! ¡Esta es Mara con Paloma!